... Matheus, Echenique al salto entre dos y el primer ataque de este partido será para Trocaducto de Carabobo. Rebote ofensivo aquí y tiene que sacar el balón Matheus. Los primeros puntos para... ...Direct TV Sports. En el último partido Echenique se fue de 7-7 en la línea tiro libre contra Cocodrilo. Ya anotó los dos primeros de este, así que lleva un absoluto en aquella pérdida que tuvo Guaro. Él no ha podido regresar. Echenique nuevamente. Imparable la clavó Gregory Echenique. La pelota con David Cubillán. Sigue David. De 3, de 3, de 3, de 3. Con Betcris. Chourio va a ingresar por Peche Cubillán, quien tiene dos faltas. Ahí está precisamente Cubillán otra vez. Ahora sí. Triple de Betcris con Betcris. Hayler Guillén, marcado por Alexander Morillo. Sigue Hayler. Gana la raya final. Dispara y anota Hayler. Efecto inmediato. Ya había consumido medianamente el reloj de posesión. ¿Cuándo corta? Ganó Luis. Ganó Luis. Doble paso y anota contra la tabla. No corrió más Luis. Guevara, pero no puede. Alí, un perfecto. Se descuidó Trotamundo. Sí. Deja dos puntos allí el jugador Luis Betelbic. Sigue incómodo Cubillán y es lógico con la situación del control de 24. Inmediata la respuesta para Hayler Guillén. Hayler con la flotadora, no puede. A correr Guaros. Trata de detenerlo Aguilera y no puede. Hayler contra la tabla. Toma el remate para Devin Green. Histó Hayler Guillén. Pasó Hayler. Buen pase para Echenique. Imparable allí. La clava de Echenique. El tercer cuarto. Javi Vargas para tomar el triple. Compiéndola en el alero izquierdo. La flotadora de Hayler Guillén. Revote ofensivo para Graterol. Segunda oportunidad con Inglis. Con Bet Crisca. Viene Trotamundo que está abajo por tres. Por el empate Cubillán de tres de tres de tres. Tiene el equipo de Lara. Matheus. Allá va Matheus. Con fuerza recibe. Fue un igual el sexto. Con fuerza atacó allí Clarence Matheus. Hayler cortico. Falla. Baja el rebote Matheus. Y se la quitó Graterol. Remata y anota Windy. Le arrebataron el balón de las manos. A Clarence Matheus. Ya hay descuento de tiempo solicitado por el entrenador. Sigue Wayne Lewis. Poca claridad para Trotamundo. Se queda corto. Matheus. Fue un igual el carazo para Clarence Matheus. Buenas a la Betelmi a marcar a Cubillán. Siguen transcurriendo los segundos. Se desespera la anzana. Jack Martínez toma el triple. 6-5-6-3. Tiempo del Che García. El balón que les dé la victoria. Sale para recibir Betelmi. Se terminó el juego. Doble paso. La clavó Betelmi. Cinco segundos. Cinco la diferencia. Jack Martínez para tirar de tres. Falla. Y de esta manera, mis amigos, termina el partido. Victoria para Guaros de Lara. Con marcador final de 68 por 63.